En dos décadas dentro del boxeo profesional, el multicampeón filipino motivado, pues asegura que no hay nada más satisfactorio que probar que se equivocan, Nonito regresa a los encordados a seis meses de su encuentro contra el monstruo japonés de Champions, de leyendo Uba Ali, Donaire Nonito aseguró que no se fía de Uba Ali, pues los números de un récord no son garantía de nada, por eso el exceso de confianza no tiene entrada dentro de sus planes, pues sabe que un error lo podría volver a poner sobre las cuerdas, a pesar del reto que representa disputar el título WBC al monarca francés, Donaire a lo largo de 20 años de carrera ha enfrentado a 17 peleadores mexicanos destacando sus encuentros ante Jorge Travieso Arce y Fernando Montiel, RGS. Arce y Fernando Montiel, RGS. Arce y Fernando Montiel, RGS. Gracias por ver el video.